El Ministerio de Salud anunció hoy una reducción del 48% en el precio de 285 medicamentos que no están incluidos en el plano obligatorio de salud. Estos son medicamentos controlados a la salida del mayorista. Hay un margen adicional en las farmacias de 5 o 10% que habría que sumar. Estas reducciones se verán reflejadas en las ventas al público en las farmacias del país. El gobierno hará seguimiento a las droguerías para evitar que se cometan abusos en sus precios. Se espera que con esta medida reduzca el uso y las ventas inadecuadas de estos medicamentos y se garantice una mejor atención a los casi 13.000 pacientes diagnosticados.